Lali, buenos días y cuéntanos un poco entonces, ¿cómo es la actividad? Pues muy buenos días, la actividad es una que son campañas que llevamos a todos los centros escolares del Principado de Asturias, esta vez pues ha tocado Navia, en la cual pues transmitimos un poco a los chavales, a los más jóvenes, lo que son los valores del deporte, pero desde el punto de vista del deporte adaptado. Entonces les traemos cuatro estaciones, cuatro modalidades de deporte adaptado, como es el slalom, un circuito para el manejo de la silla, baloncesto en silla de ruedas, como deporte rey, para personas con discapacidad física, y después vóleybol y badminton en silla de ruedas. Entonces bueno, lo que hacemos es un poquitín que pasen por esas cuatro estaciones, que vean esa dificultad que nosotros nos encontramos en el día a día del deporte adaptado, y que bueno, que ojalá mañana pues les quede esa pincelada de patía y nos vean a todos con un poquitín más normales, ¿no?, ante comillas. Bueno, tenéis aquí varias sillas de ruedas, los niños, ¿no?, también están platicando con vosotros para que efectivamente lo que tú dices, ¿no?, sientan lo que vosotros tenéis que superar, ¿no?, para poder seguir desarrollando vuestra actividad, pues con la normalidad que se puede, vamos. Sí, la verdad que todo el material que pueden utilizar hoy, que están utilizados en todas las campañas, es el propio material que nosotros utilizamos para competir, es un material que la verdad que es caro, es tal, nos cuesta mucho el moverlo y demás, pero bueno, está bien que se sienten realmente en una silla de juego, que se pongan por un momento en nuestro lugar y que bueno, que después vean esa dificultad, pero bueno, al final son críos, ellos se lo pasan bien, ya ves que se ríen, lo toman de una manera que tal, pero bueno, de ese tanto por ciento siempre esos pequeños, pues se quedan con esa pincelada y bueno, lo dicho, ojalá mañana, pues todos disfruten, pero a la vez tengan esa empatía y nos cuiden un poquitín y nos vean por igual. Bueno, pues ahora hace años ya que te conocemos, Lali, llevas ya en este mundo bastante tiempo. Mucho tiempo. Siempre practicando deporte, ¿no?, como digo, a nivel, digamos, ya casi profesional, ahí con el Avilés Garmá decía de ruedas, ¿qué tal van las cosas ahora en esta reanudación de las competiciones? Pues muy bien por el tema de la reanudación, porque el año pasado fue un poco caos, todo hacerlo en concentraciones, en sitios burbuja y demás. Este año hemos terminado la liga hasta el fin de semana, no tan bien como queríamos, no hemos jugado la fase de ascenso como otros años, pero bueno, el caso es que seguimos ahí, competición nacional, esperamos que ahora en el que viene volvamos a salir otra vez y que de una vez por todas debemos ese relevo generacional, que los viejos ya tenemos que dando salida y a la gente joven, ¿no? Entonces, bueno, ahí seguiremos trabajando. Aquí hay dos representantes de la zona, ¿no? Tenemos a Pioto, que también lleva bastante tiempo con vosotros, y a Tania, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Tania como joven, joven promesa, ¿eh?, que ahí está, además está estudiando también temas de deporte y que le va a venir muy bien, tema de entrenadora de baloncesto y demás, que, mira, posiblemente sea futura entrenadora de baloncesto en Ciudad de Ruedas, y pues a Juan Pablo, que bueno, quien no conoce a Pioto, que ahora ya deja la competición, pero está dedicado plena y llanamente a Remo, tanto nacional como internacional, tanto con discapacidad como no en el EO. Entonces, bueno, esperar que los dos sigan muchos años y que todo esto siga adelante. Pues nada, Lami, ya para despedir, porque ya te reclaman ahí los niños. Bueno, ¿alguna cosa más que quieras añadir al respecto? No, no, pues nada, simplemente darle las gracias al ayuntamiento, al centro escolar, y nada, esperar que disfruten de esta jornada, que andaremos muchos días por esta zona y hemos estado también por aquí por varios sitios y nos quedan varias jornadas todavía. Muy bien. Gracias a todos. Venga, un saludo. Bueno, director, ¿de qué se trata la cuestión? Bueno, es una actividad que ya otros años venimos realizando, es una actividad de sensibilización hacia toda la comunidad educativa sobre la discapacidad. En este caso es una actividad planteada, este curso, desde el servicio de orientación, orientado a ese objetivo que comentaba antes, y también con unos objetivos relacionados con la mejora de la convivencia. Entonces, la Federación de Deportes Así Adaptados se ofrece de forma altruista a realizar estas actividades en todos los centros educativos que lo soliciten y nosotros lo aplicamos a todo el alumnado de primaria, tenemos organizada toda la mañana para que todo el alumnado pueda comprobar in situ las dificultades que tiene la práctica del deporte en personas con discapacidad física. Bueno, ¿y cómo responden los niños? Pues el alumnado es muy sensible. La primera sesión que tuvimos, era de los más pequeños, pues preguntaron cuando les estaban explicando que por qué estaban así en silla de enredas. Entonces, los monitores explicaron la situación provocada por accidentes, que les impiden la práctica de un deporte habitual. Entonces, se consigue desde una perspectiva empática el ponerse en lugar de estas personas. Ahora mismo en el centro no tenemos ninguna minusvalía de tipo físico, pero sí hemos tenido y está bien sensibilizarse. Trato de sensibilizar y ellos lo toman muy bien. Bueno, pues nada, ¿algo más que se pueda añadir? Nada, agradecer desde este medio a la Federación Deportiva su colaboración de forma altruista y nada, vamos a seguir practicando y a disfrutar el momento. Muy bien, gracias. 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 Gracias.